Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quiero agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Ciencia Castelli, Dylan Alexander, Walter Angelino, Ali Chávez, Elberga Larga, Aris Erinza. Gracias por el apoyo soldados, se los digo de corazón. El tiempo hace surgir nuevos escollos, cuya existencia nunca creímos posible. No hay que considerar segura la victoria hasta que el combate no haya tocado a su fin. Tres jugadores aterrizaron en el mismo lugar que yo. Quería iniciar la batalla con mucha tranquilidad para poder inspeccionar mi arma, pero veo que eso es imposible. Mi objetivo es mostrarte lo bueno y eficiente que es la Grau Mítica, pero por más que lo busque, al parecer por aquí no lo podré hallar. Uno de mis enemigos busca eliminarme, al parecer solo es uno. Todo indica que es el rusher de su equipo. No pelearé hasta conseguir una Grau. Además haré que este tipo piense que soy un débil soldado. Rayos, esto puede salirse de mis manos si no lo contraataco. Finalmente encontré una Grau. Ahora sí, prepárate soldado. Su compañero viene acercándose, pero estaban demasiado separados. Eso no es una forma correcta para sobrevivir en el campo de batalla. Este busca hacer tiempo. No tiene ningún interés de matarme, pero yo sí quiero matarlo. Mi Grau Mítica no lo dejará escapar tan fácilmente. Solo quedan dos, pero apuesto que tampoco están juntos. Listo, no puedo arriesgarme a buscar el otro. Puede estar esperándome en alguna parte, para derribarme sin que lo vea. Bueno, con esas tres kills pudimos ver que el arma está bastante buena. El arma es un láser. Un apuntado rápido y una buena cadencia convierte el arma en una de las más confiables. A medias y cortas distancias. Su única debilidad son los enfrentamientos a largas distancias. Pero para un Frager es el arma perfecta. Es el mismo jugador. Parece que aterrizaron todos aquí. Espero que esta vez los tres que quedan, ataquen en conjunto. Y que les haya servido de lección lo que pasó en Sakura. Muy buena era la defensa de este tipo. Pero no pudo ganarle a mi poderosa Grau. Ya que cuenta con una de las configuraciones muy fáciles de dominar. Veo que este escuadrón cometió el mismo error. Están todos dispersos sin estilo. Hay uno que está reviviendo al equipo. Me aseguraré de eliminarlo esta vez. Si, era este. Ahora si estoy seguro que ese equipo no volverá a revivir. Antes de continuar quisiera agradecerle a este soldado. Quien me obsequió el arma. Gracias por el arma. Y por su gran apoyo. Todo parece que la partida está de mi lado. Y mis enemigos con una muy mala suerte. Ya que aterrizan en el lugar donde no les conviene. Seguiré rotando. La zona viene. Y no hay enemigo más poderoso que la zona. Por más hábil que sea. Si dejo que me atrape. La toxina me tumbaría en segundos si dejo que se adelante. Acá te dejo la configuración por si quieres probarla crack. Traté de configurarla de la mejor manera que pude. Y hay otra clase que también me funcionó muy bien. Al final del video lo encontrarás. Antes de copiar la clase quédate a ver como revienta. Para que estés seguro del tipo de configuración que vas a usar en tu arma. La zona está desplazando. Muchas gracias por ver el video crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Nos vemos en un próximo video soldados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!